Compa, ¿de cuándo viene con esa cámara ahora a grabar uno? Pa' crachar uno, pa' crachar uno, pa' después subirlo a uno pa' los YouTube y los Facebook y los Twitter de uno. Pa' que muestre lo nuevo. Date tranquilo, que no le vamos a dar luego a nadie. Ponele. ¿Qué tú quieres? Que le mande el video y... ¿Qué tú quieres? Ya, M.R. Fonsi, de este lado. Un saludo a toda mi gente de Dominicana y a mi gente también de Argentina, porque estamos en los dos lados. Mi gente también en Nueva York, porque uno tiene gente en los lados. No puedes darle nada. Pero, ¿qué tú quieres? Escucha el preview. Venga a escuchar lo que viene. Esto es un saludo al Envy, en el instrumental, que fue el que metió mano. Y también Kevin Rivas, que está detrás de cámara. No le digan nada. Esto es un criterio mío, eso se sabe. No le digan nada. Yo el primero. A escuchar el toma para responder. Segur lo que tú quieres, dijo Напé. Yo te digo lo que te confíen. Pa' que un día te pregunte qué tú quieres. ¿Qué tú quieres? me hambre y yo me quiero para la bestia esto es lo que viene 2012, porque uno no duerme trabajando mira, estamos aquí desde la 1 y son las 10 y medio trabajando para llevar un contenido lindo para su oído ya, eso es lo nuevo espérenlo pronto, que tú quieres para toda la gente que sabe que tú quieres de ese tema es el tema que viene ahora 2012, que tú quieres MR Fonsi